la pinche sofía me quito mi pinche consola y está jugando pacman vean muévete rápido sofía apúrate estaba yo jugando mi juego de street fighter y me dice mami préstame tu consola préstamela y van ahí está la ridículo está divertido pero te da coraje porque de volarte dan para tus chicles entonces vean hace rato este hice un vídeo antes que este y ahí está en el vídeo pasado ahí está el link el carrito por si quieren conseguir ese ese jueguito esa consola trae un montón un montón de vídeo un montón de videojuegos demasiados o en jean sofía dámelo no es mío